Que la CIGEN hoy se presentó en la UBA y les dio la documentación necesaria para empezar a auditarla. ¿Qué había pasado? La CIGEN le había enviado distintos documentos a la UBA para avisarle que las van a empezar a auditar y la UBA no había respondido. Ya ahí se arregló el audio. Perfecto. ¿Qué sería este documento? Es básicamente el informe que tienen que llenar o las consignas de la auditoría. ¿Cómo es el tema? Claro, es como una documentación para avisarle, che, te vamos a auditar, va a empezar de cómo va a ser el proceso. Todas las cosas que tienen que ir juntando. Claro, por lo que tengo entendido, lo que necesitaban era que alguien se lo reciba. Que alguien diga, che, lo recibí. De la mesa de entrada. Y nunca lo recibían. O sea, se lo enviaban, lo enviaban y nunca lo recibían. ¿Qué pasó? Agarró a alguien de la CIGEN, se fue, caminó y le llevó el papel impreso y se lo presentó en la mesa de entrada. Y lo filmó. Y lo filmó. Bueno, en realidad los medios siguieron eso. ¿Ah, sí? Sí. Ahí tenemos para pasar un video. ¿Y la música dónde salió? Viene con el papel, porque el papel lo escribió el profe. No había parlantes en el lugar, ¿no? Y ahí estamos viendo, no hay parlantes. Es lo que dice Toño, viene la firma del profe. Claro. Y ahí el segundo link tenemos donde lo explican bien. Urgente la nación más, las auditorías y la universidad. Rodrigo Porto, ¿qué pasa ahí? Luis, este es el momento en que José Frete, uno representante de la CIGEN, le entregó una notificación a los directivos de la UBA para justamente dar cuenta de que a partir del mediodía comienza la auditoría en la UBA. Escuchamos entonces a José Frete, representante de la CIGEN. De la auditoría general, como lo llaman ellos, pero es la auditoría interna de la universidad. Estuvimos hablando en términos amables. Ellos tienen su postura. Nosotros tenemos la nuestra. Nosotros entendemos que tenemos derecho a auditar a todas las universidades. ¿Cuándo comienza la auditoría, Frete? Perdón. Nosotros presentamos una nota que son notas de forma que se hacen en todos los casos, donde decimos que vamos a iniciar una auditoría, pero para dar un inicio concreto a una auditoría se requiere, digamos, una serie de información y documentación que el auditado debe presentar. Además, nos tienen que dar un espacio para que nosotros podamos trabajar y además, es decir, tiene que haber una contrapartida y una predisposición. ¿Y qué pasó? No, ellos recibieron ahora esta nota, alegaron que es probable por una cuestión de la utilización del GDE, que es el sistema electrónico que se usa en todo el sector público. Ellos tienen otra metodología. Decían que no habían recibido el GDE del síndico y ahora contestó. Y hoy sí nos recibieron. Bueno, ahí estamos viendo lo que es el comienzo, Pancho Delfina, de la nueva posición del gobierno. Auditar a las universidades, como ellos no se habían dado por notificados, fue personalmente, yo en Fretes, en representación de la CIGEN, a decirles, acá está, los empezamos a auditar. Ya. Empiecen a darnos la documental, Pancho, ¿no? El viernes acá en la trinchera entrevistamos al titular de la CIGEN, un representante, a Miguel Blanco. ¿Qué dijo? Y nos contaba justamente cómo era todo el proceso de la auditoría. Primero se arranca por los procedimientos de cómo se utiliza o cómo se llega a gastar plata de alguna manera y después, en una segunda instancia, se va a auditar los convenios y, justamente, si hay malversación de fondos, o sea, la utilización de los fondos públicos. Claro. ¿En qué se utilizan? Hay más de 2.500 convenios, solamente de la UBA. ¿Qué significa un convenio? Por ejemplo, y algo que nos contaba Miguel Blanco en la entrevista. O sea, la UBA, que ya tiene el Estado Nacional, un organismo de auditoría como la CIGEN, y además está la Auditoría General de la Nación del Poder Legislativo, además de eso, el rectorado de la UBA le había hecho un convenio a la Facultad de Ciencias Económicas, radicales, plata, para auditar el rectorado de la UBA. Entonces van a ir a buscar eso, boludo. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la auditoría que le hizo ciencias económicas que ni siquiera tienen poder, me entendés, de auditoría? O sea, no es que son abogados los tipos. Son económicas. Escuchame, manejadas por Giacobiti. Claro, manejadas por Giacobiti. Hoy vi un número de algo así como 85.000 palos. Es que es mucha plata lo que maneja la UBA. No, no, 85.000 palos de tipo un convenio. ¿De un convenio? De uno. Es que es mucha plata la que maneja la UBA. O sea, es una gran caja. O sea, cuando se pelean por la caja de la UBA, no es chulo. La elección de los centros de estudiantes, mirarlo todo con el flequillo. Se están peleando... Esto no es el... Cientos de millones de dólares. Que no es Puan. Esto no es el boleto del subte de Tatiana, ¿cómo se llama? Sí, Tatiana Fernández. La de Polo Obrero, boludo. Acá estamos hablando de cientos de millones de dólares. Hablamos de muchos submarinos. Claro, estamos hablando de muchos submarinos con la UBA. Muchos submarinos, muchos F-16, muchos X. Aparte que la UBA yo creo que es... Justamente la auditoría a la UBA es the mother of all battles, boludo. Y va a tardar. Porque ¿sabés lo que es auditar 2.500 convenios? Más todos los... Pará, pará, de años. ¿Cuántos años para atrás son? No, y para atrás la auditoría esta no te sabría decir cuánto tiempo va a ir para atrás. Si no me equivoco, 2022 fue el momento en que se dejó de hacer. Entonces, por lo menos de 2022 en adelante se va a hacer todo. Lo que pasa es que son años de buscar la factura, justamente. No, y según el profe, desde 2015 que no presentaba la factura. 2015 fue la última auditoría. Claro, 2015 que no presentaba la factura. Por eso, o sea, esto va a ir para atrás y va a ir mucho. Y sabés lo que van a tardar en recordar. Y además no es solamente la UBA. Hay más de 80 universidades nacionales. Claro, pero la madre de las batallas es la UBA, sí. ¿Sabés qué es lo que más me divierte de todo esto? No tanto los GIA convenios que seguramente van a saltar, digamos, de monstruosidades de Guita, sino ver las pelotudeces en las que gastaban esa Guita. Ah, boludo. Eso va a ser divertido. El ano de Batman va a quedar en pañales para mí, boludo. Sí, boludo. No, literalmente me estoy regocijando en mi crepulencia por ver... Desaventuras de linchera chupapijas, boludo, va a ser... Va a ser novel al lado de todo lo que se va a encontrar. Va a ser literatura best-seller. Y los mega van a llorar no solo los Kukas, sino los Raikales, boludo. La UCR. Es que... Están llorando. Para mí la UCR muere con esto. Sí, sí, sí. Es realmente un golpe de nocaut para la UCR, boludo. O sea, porque no es que van a comérsela de la UBA. Se van a comer la de la UBA y la de cada una de las universidades nacionales. O sea, se van a comer happy en todo el país. Absolutamente de punta a punta no van a poder... Y las del flequillo decís que van a decir a pará me usaron o van a cambiar... O sea, van a ser la boluda. Depende. La más politizada va a seguir arrancando. La menos politizada... La que tiene dedo de frente se va a hacer la boluda como hizo toda la vida. El boludo útil va a seguir estando. Siempre existe el boludo útil. Igual, perdón. Pero van a dejar de estar estos militantes radicales que lo hacían por amor al arte. Claro, eso. Van a desaparecer completamente. Eso es lo que digo. La persona que está más politizada va a estar politizada. Pero para mí va a quedar una brecha entre los cucas y los liberales. No va a haber radicales. Fíjate, Chay, en lo que te pasé ahí. Entrará en la página. Que creo que es una página de... Y lo mega llora luto también. Que sería el Ministerio Cultura y Trabajo, digamos, del gobierno anterior. Claro. Esto quiero ya... Disculpen, pero entienden lo que se viene. Sí, sí. Mirá lo que era esto. Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí está. Esto estaba publicado por una científica del CONICET en el año 2017. Las aventuras sadomasoquistas del mendigo chupapijas. Lectura queer de la obra del mendigo chupapijas. Lectura queer de la obra del mendigo chupapijas. Gordo, yo no te puedo explicar. Esto es genino lo que te digo. La emoción que tengo... Estaba esto y los cucas llegaron a pagar pijas de madera. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés las boludeces que habrán comprado y no sabemos? Ay, Dios. Los que nos vamos a reír no tienen ni idea. No, encima la... Por eso te digo... No, pero necesito leer la descripción, boludo. No, hable uno a la vez la concha de su madre. Necesito, no, que quería leer la descripción, boludo. Se llama Pablo el mendigo chupapijas. ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver, para que lo leemos. A ver... Este artículo recorre la obra de Pablo Pérez, el mendigo chupapijas, con el objeto de estudiar su propuesta estética trash y queer basada en la apropiación literaria que éste realiza del sadomasoquismo y de los espacios asociados a estas prácticas. Observamos aquí la valorización que Pérez ofrece de la sexualidad vagabunda y el cruising de su escritura, a partir del cual se topa con distintos roles sexuados y del poder, así como también un collage de diversos géneros discursivos que incluye y adopta. Se trata entonces aquí de reflexionar sobre esta intervención cultural que Pérez engendra, muy rica, digamos, la intervención cultural, examinando el dimensionamiento político de la representación que éste ofrece de la lucha por afirmar la propia identidad. Bueno, después está lo mismo traducción en inglés. Muy bien, Paulino. ¿Por qué le ponen el nombre a un linchero a vos? Pará, pará, pará. En esto se gastaban la guita de Flavio. Sí. De hecho, no, no se la gastaban. Iban y le pedían personalmente a Flavio, le tocaban la puerta y le decían, Flavio, tengo que subvencionar el linchero a Chupapija. Dame tu plata. Todos los días. Totalmente. No, no era admisible. Flavio bombreando bolsas ahí, revocando paredes. En eso se la gastaban, boludo. Hijos de mil putas. Bueno, hay sorpresas con Flavio, ¿eh? ¿Hay sorpresas? Se compró una motito, lo vi. Impresionante moto, boludo. Tremenda. ¡Siga moto! Una Harley Davidson se compró. Lo que va a pistear. Esperá, ve ahí. Tremenda campera de cuero. Está en su prime. Sí, sí, está en su prime. Mega prime de Flavio. Hay que conseguirle, ¿sabés qué? Para la moto, tipo los caballos antes de la caballería, una mega bandera atrás que la lleve ondeando. Una Benelli, una mega moto. Qué contento de estar Flavio. Sí, mirá. Es un Schumacher, boludo. Pásame lo de Novarecio, che, a ver. Que no me quiero ir de tema. Sí, es un toque largo. Novarecio debatió con el secretario de Hacienda de la UBA. Sí. Y parece que Novarecio domó, ¿eh? Sí, a ver. ¿Cuál es el problema si hubiese ya una auditoría que la CIGEN además los auditase? El problema acá existe es que todos quienes somos funcionarios públicos tenemos que respetar la Constitución y las leyes. En ese sentido, la Universidad de Buenos Aires es auditada de manera externa por la Auditoría General de la CIGEN. Sí, no conozco una sola de las auditorías, ¿eh? Le cuento que todavía no logramos ni siquiera que las facultades de la UBA nos hicieran ver los números. La verdad que, ¿sabe cuál es la impresión que me llevo, Matías? No. Defendiendo la universidad pública, defendiendo el presupuesto educativo, que no pueden mostrar los números. Porque si a mí me dicen, administras bienes y no lo haces bien, salgo corriendo públicamente a mostrarlo. No ha habido una sola facultad que lo haya hecho, Matías. Si todo está tan transparente, si todo está claro, el presidente de la Nación que ganó legítimamente las elecciones a través de un decreto que le corresponde por su competencia, ordena que audite la CIGEN. ¿Cuál es el problema si hay tanta transparencia que un órgano del Estado constitucionalmente respaldado audite? La situación es la que te mencioné y la señaló. O sea, ustedes solo quieren que los auditen los que ustedes quieren, no lo que el órgano... Chile está ex-adomando, boludo. No, pero si me dejo responder yo te lo respondo. Con gusto. Nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución y las leyes. Nosotros estamos para ser auditados 100%, somos 100% auditados y rendimos cuenta al 100%... Matías, la CIGEN es un órgano constitucional. Y hay una... Matías, la CIGEN es un órgano de la Constitución, reglamentado por la ley y por decreto del Ejecutivo con competencia para investigar. ¿Por qué se oponen? Luis, justamente porque nosotros no queremos tener esa postura o la que propone el Poder Ejecutivo, es que la Universidad de Buenos Aires le pide al Poder Judicial, que es el órgano que tiene competencia en esta materia, en el Estado de Derecho, que se expida. Ahora, la discusión no es en torno a las auditorías. Pero ¿por qué se oponen a priori? Hay 100% de claridad... Si lo tienen transparente y documentado... Poné pausa. Novaresio es gay, boludo, porque se lo está agarchando. Gordo, ¿sabías que Novaresio es un shigachad? No, hasta el último mes, lo cito, ¿por qué se oponen? Está publicado, no nosotros lo que hacemos es respetar la letra de la ley y de la Constitución. No tenemos la posibilidad como funcionarios públicos, de la misma manera que tampoco tiene la posibilidad del presidente, por más que tenga el rango de presidente, las competencias son las que establece la Constitución Nacional. Sí, Delfina le quiere hacer una pregunta. De 1853 a esta parte, no he escuchado mucho que la UBA en gobiernos anteriores se agraviase por la falta de... No importa, un dato político menor. Yo lo que insisto es, si están tan auditados... No te podría decirlo por mí, nosotros... No, lo digo por lo... Nunca escuché a la UBA enojarse porque en la gestión de Cristina no estuvieran auditados del Poder Ejecutivo. Nunca lo escuché. A lo mejor tengo mala memoria. Permítime un segundo, yo soy docente, además de funcionario, soy docente de la universidad, doy clases y la verdad es que no comparto con lo que decís. Nosotros honestamente... Pero cuando fue, por ejemplo, la UBA, cuando Sergio Massa, Matías, cuando Sergio Massa recortó en 70 mil millones de pesos el presupuesto universitario... Ese es el tiro de Máximo Néstor. Sí, sí, sí. No voy a defender a Sergio Massa porque no es lo que me corresponde. Pero no es la pregunta. Sí tiene que verlo. No es la pregunta. Uno, pero te voy a decir dos cosas con respecto a la pregunta. Lo que nosotros hicimos, porque los gobiernos anteriores, en ese sentido, no violaban la Constitución y la ley como está sucediendo ahora, pero cuando Sergio Massa recortó fondos de la universidad, el Consejo Superior de la universidad se manifestó en reiteradas ocasiones. Como también lo hizo cuando lo hizo Mauricio Macri, como también lo hizo cuando lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, como también lo hizo con Alberto Fernández y como hoy lo hace con mi ley. También hay que decir que ninguno de todos los gobiernos que mencioné... Matías, por ahí, por ahí, hoy tengo un día, hay viento en el norte hoy, ¿no? La partida de las universidades recortaron un tercio de los fondos de la universidad. Que vos, insoportable. Boludo, me fascina como cuando están del otro lado... Te tienen que correr, no parece, por derecha, ¿eh? Es que, boludo, me fascina que ahora son todos constitucionalistas. Cuando les conviene es la Constitución, boludo. Che, gordos, antes de seguir...